Intro Iniciamos esta historia ilegal con Ryu Un fuckboy de 27 años que se revolcaba con un chingo de mujeres Exitoso, guapo y un completo antipático Básicamente, un culo con suerte Gracias al destino, este pendejo estuvo a punto de caerse por las escaleras Es donde llega esta mocosa y lo salva con su paraguas Honestamente veo poco probable salvar a alguien con un paraguas Cosas de animes Ella es Ichika, una estudiante de preparatoria de 17 años Y como vio que nuestro prota tiene la pinta de mal tragado Le da de comer Y como es tarde para ella, se va Y oh casualidad, esta mocosa es la amiga de la hermana de este fuckboy Pinches casualidades Este pendejo en vez de agradecerle a Ichika por salvarle el culo Quiere acostarse con ella Un perro desgraciado Pero no contaba con que esta niña sería respetar y le hice sus verdades Que es una basura despreciable Pero resulta que como a este tipo nunca lo rechazaron Ahora se siente atraído por esta mocosa Y desarrolla ciertas conductas masoquistas Y se le declara Aquí es donde entro yo Ya valiste es perro Nah, espérese Oh, hola Oni carnales The anime and women ¿Cómo están? Yo soy Goedi Y este es el resumen de Koikimo Este tipo pese a ser rechazado No se iba a rendir Y le empieza a enviar distintos tipos de regalos Desde flores Hasta chocolates Y por más que la niña le dijo que deje de hacerlo El desgraciado dice que continuará Y como es tremendo masoquista Le gusta que Ichika se enoje con él Y así continuarían día tras día Debido a distintas coincidencias Se encuentran en distintos lugares Es donde en una cafetería Ichika se entera Que este sinvergüenza es un Don Juan Todo gracias a esta tipa Pero como Ichika ya lo conocía Le dice que Si, es una mierda Pero dentro de todo Es una buena persona Pasan los días Ryo, la hermana de Ryo Está cocinando con sus compañeras Obviamente está Ichika Y con un delantal Algo que le fascina a este descarado El tipo les prepara cafecito Y estas morras empiezan a hablar de lo guapo que es Ichika también lo admite Se dice que antes era un tipo problemático Debido a que era un mujeriego Tenía problemas con su padre Es por eso que se fue a vivir a otro apartamento Todo cambió desde que conoció a Ichika Para bien o para mal Este pendejo volvió a su casa Para sacar la información a su hermana Pero en si es buena gente Eso si Su hermana le advirtió Que no haga sufrir a su amiga Ryu se encuentra con su amigo Masuda Un fotógrafo un tanto peculiar Ambos están tomando Este le cuenta sobre Ichika Y bueno El otro se alegra Porque el mujeriego de su amigo por fin se enamoró El detalle es que puede ir preso Pero bueno El amor Gracias a su hermana consiguió el número de Ichika Y que mejor que llamarle en la madrugada Y encima borracho Pasa el tiempo Y llegamos al festival escolar Estos dos pendejos Asisten a la feria gastronómica De Ichika y Ryu El sinvergüenza este Empieza a tomar fotos Y gracias a su hermana Puede pasar un rato en el festival con ella Juegan y por pura suerte Ichika gana unos boletos de comida Como estos tipos creo que son cojos O que miércoles les pasa Ahora Ichika se cae de las escaleras Ryu la salva Aprovecha el bug y la abraza Pero recibe a su merecido Una buena cachetada Desde ese momento como que Ichika se va enamorando Pero como este tipo es más espeso que la diarrea Mejor no El es Kaitamaru Un compañero de Ichika Estos dos tienen cierta química Ya que tienen gustos similares Son otakus Ya en la noche No lo dije antes Pero esta basura llama todos los días a Ichika Y esta vez La obliga a quedarse a esperarlo Y se encuentran Quien también aparece es Tamaru Y el ambiente se hace algo tenso Ya que la escoria esta Empieza a marcar territorio Al siguiente día Tamaru le advierte a Ichika Que tenga cuidado con este tipo Porque debe estar jugando con ella Más tarde Ella lo encara Y como que lo hace sentir un poco mal Momento después se enferma Y para bien o para mal Ryu le ayuda a recuperarse Le entrega un cuaderno de estudios Y gracias a eso Saca buenas calificaciones En los exámenes En la empresa donde trabaja Ryu Gracias a estas chismosas Se viene rumorando Que tiene de novia A una maestra mayor que él Volviendo con Ichika Tamaru le pregunta Si tiene algo con este señor Ella lo niega Y desde ahí Como que Tamaru Quiere algo con Ichika Llegamos a Navidad Ichika y Ryu Compartan regalos Ella le regala Un sujetador de corbatas Y él La edición limitada De cierta novela Que le gusta esta mocosa Todo gracias a Ryu Quien les ayuda a elegir los regalos Y los tres pasan nochebuena juntos Pasa el tiempo Y llegamos a los viajes De estudio a Okinawa Por distintas Casualidades Masuda acompañará A los estudiantes Como fotógrafo Ichika y Tamaru Pasan el tiempo juntos Y la relación de estos dos Se hace algo interesante Termina el viaje El tóxico este No se iba a quedar atrás Y le engaña para ir al cine Maldito desgraciado Bueno Como sabrán Este pendejo Es un Casanova Y la mayoría De sus compañeras Quieren con él A excepción de una Ella es Matsushima Una otaku de closet Y como Ryu Indirectamente Empezó a ver anime Por Ichika Se hacen más cercanos Matsushima Tiene gustos similares A Ichika Es por eso Que este sinvergüenza Le pregunta sobre anime Y cosas de otaku Ya saben Sacarle información Para conquistar a Ichika Ya en la escuela Están haciendo actividades deportivas Tamaru motivado Porque Ichika Lo está observando Hace un excelente partido Pero Pierde la final Ryu asiste A una reunión De compañeros Matsushima Quien se había enamorado De él Consigue pasar un rato A solas en un bar En ahí le pregunta Sobre los rumores Si su novia Es una maestra mayor Él lo niega Y le habla Que está enamorado Pero es un amor No correspondido Al siguiente día Por Distintas Casualidades Estos dos Se encuentran Ya que estaban Comprando una novela En este punto Los dos están enamorados De Ichika Y como que se mandan Indirectas Quienes también Se encuentran Puto destino Pendejo Son estas dos Ellas también Están comprando novelas Y como tienen gustos similares Se hacen amigas Por un minuto Llegamos A San Valentín Y este perro desgraciado Días antes Estuvo llamando a Ichika Recordándole que se acerca El día del amor Por más pendejadas Que haya hecho Ichika se siente obligada A darle algo a Ryu Quiere darle chocolates Pero este pendejo Tiene traumas Con los chocolates Así que lo llama Y le dice Que le espere Mañana en la mañana Y como un perro Esperando a su dueño Está bien sentadito En la puerta Hasta que llega Ichika Lo abraza Y re nerviosa Se va corriendo Algo que le encantó A este cerdo desgraciado Ahora si me lo llevo Espérese tantito Tamaru no se iba a quedar atrás Este recibe un chocolate De Ichika Es donde se le declara Quiere salir con ella Y le dará tiempo Para que le dé una respuesta Ryo está de metiche Y Tamaru le dice Que no sea una entrometida El perro desgraciado Está preocupado por Ichika Ella está aburrida De que no respete su opinión Y le dice Que este problema Lo tiene que resolver sola Como el amor Es más raro Que ver un otaku bañarse Ichika está enamorada De Ryu Por lo tanto Rechaza a Tamaru Este lo toma De la manera Más macha posible Y la manda Al carajo Jejeje Nah Quedaron como amigos Otra vez El puto destino Hace que estos tres Se encuentren Y Tamaru le deja Las cosas en claro Que no lastime a Ichika O le partirá el culo Este pendejo Pensaba festejar Porque se podría decir Que ha ganado Pero se da cuenta Que es un estúpido Y entiende que esto Fue lo más difícil Para Ichika Ya que ella lo quería Ya en la noche Ryu y Matsushima Se encuentran Ella le confiesa Sus sentimientos Y le pregunta Sobre la chica Que le gusta Él le habla Sobre Ichika Ella ve una oportunidad Y le dice Que la escoja Para que no haga sufrir A Ichika Ya saben La diferencia de edad Va a ser un gran problema Ryu le debe una respuesta Pero ella le dice Que no se rendirá Después de hablar Con Masuda Empieza a cuestionarse Si hará sufrir a Ichika Pero gracias a su amigo Toma la decisión De que debe de continuar Llega el día blanco Y se va a un buffet Con Ichika Este perro desgraciado Quiere robarle un beso Ahora si me lo llevo Si, llévatelo En la noche Se junta con Matsushima Y le dice Que se rinda Él hará todo lo posible Para no lastimar a Ichika Ella lo acepta Pero a escondidas Se pone a llorar Pasan los días Falta poco Para que Ichika Y sus amigas Pasen a tercero Es donde hablan Sobre sus planes a futuro Ichika no sabe Ni un carajos A que se va a dedicar Le pregunta a Tamaru Y le dice Que lo mejor Es que le pregunte A un adulto Pero en vez de eso Ella habla con un pendejo Ryu le dice Que no puede ayudarla mucho Ya que su padre Eligió por él Por cierto Ryu tiene una cena Con sus padres Al final acaba mal Ya que su padre Le dice que no se relacione Con Ichika Ya que le dará problemas A su hermana Discuten Y se mandan a la virga Al siguiente día El padre culo Le pregunta a Ichika Si su hijo Le está dando problemas Y bueno Si que se los está dando Pero con el tiempo Hicieron una buena relación Así que le dice Que Ryu le ayuda Con sus estudios Y entre otras cosas Pasan los días Y estos cuatro Hacen un picnic En los cerezos Ichika les cuenta Que ya sabe Que va a estudiar Ryu y Masuda Los dejan solos Ella le pregunta Sobre su relación Con su padre Y por qué están peleados Una cosa lleva a la otra Y Ichika Está a punto de confesarse Pero Llegan estos pendejos Y todo se fue al carajo Han pasado seis meses Desde que estos dos Se conocieron Está de más decirlo Pero Ichika Terminó enamorándose De este sinvergüenza Pero este perro desgraciado Empezó a distanciarse De ella Ya no la llama Y cuando ella Se comunica con él Este la evita Ella habla con su hermana Y le confiesa Que está enamorada de él Y cualquiera de estos días Se lo dirá Mientras tanto Este perro desgraciado Le dice a Masuda Que se alejará De Ichika Por su bien Este le dice Que no sea pendejo Porque sí Un completo estúpido El Ryu O sea Cuando logras Que la morrita esta Se enamore de ti Recién piensas Las consecuencias Que conlleva esta relación Recién tus dos neuronas Se dan cuenta Que tal vez La hará sufrir Pendejo Lo único que tiene que hacer Es esforzarse Para no hacer sufrir A esta mocosa Y así lo hará Otra vez Las pinches casualidades Hacen que estos dos Se junten Ichika le reclama De que por qué carajo Se la está evitando Él le dice sus motivos Ella le da una buena cachetada Que la verdad Que sí se la merecía El pendejo este Y le dice Que lo ama Este perro sinvergüenza La besa Ella le dice Que le espere Hasta que sea una adulta Y obviamente Este perro tiene que hacerlo Si no lo denuncias Mamita No hay ningún problema Ryu habla con su padre Y le dice que sí Antes era una mierda Pero ahora está enamorado Y hará las cosas bien De esta forma Vimos como el asco Se convirtió en amor Pero esto solamente Pasa en los animes Así que no andes Reventando las pelotas De una morra Porque pueda que seas denunciado Sígueme en mis redes sociales Dale a me gusta Comenta y comparte Para más resúmenes similares Que tengas Un expléndido día Y hasta Un próximo video